Como hoy estamos hablando de la crueldad, ¿qué relación tienes tú con la crueldad? ¿La tienes desde hace muchos años, desde que eras niña? Pues tía, es que yo soy cero cruel. O sea, no me gusta nada ser cruel, no me gusta nada la crueldad. Me parece que es como lo más bajo del ser humano, o sea, ser cruel con alguien de forma... Intencionada. Intencionada. O sea, que me parece como, tío, pudiendo escoger cualquier salida, has escogido ser lo peor de lo peor. Yo no soy nada cruel, pero sí que es verdad que cuando era pequeña era bastante cruel. Y sobre todo con una persona en particular. Y era mi hermana pequeña. ¿Eras muy mala con ella? Sí. Yo lo veo con perspectiva y pienso que ella ahora no me invite a sus cumpleaños, es lo más normal del mundo. Yo con mi hermana he sido bastante cruel, pero porque creía que yo estaba autorizada a hacerlo. ¿Por qué eras la mayor? Porque era mi muñeco. O sea, quiero decir, para mí mi hermana me pertenecía. O sea, yo le estuve dando la turra a mis padres durante muchísimos años con que quería una hermana. ¿Cuántos lleváis? Seis años. Vale. Entonces, yo creo que se legitima que cuando llevas seis años dando la turra a tu familia, que no quieres ser hija única porque al final hay una carencia en ti, porque los demás niños te trasladan, que ellos con sus hermanos son súper felices y tú solo ansías esa felicidad que desconoces, pero que al final te gustaría disfrutar y al final tus padres tienen un hermanito. Yo consideré que yo consideré que mi hermana era mi propiedad. O sea, consideré que esa persona que habían... Que ese ser humano con piel, órganos... Me pertenecía. Me pertenecía. Si yo he estado seis años... Que la pusieran a tu nombre, vamos. Bueno, yo aparte tenía mis apellidos también, los dos, justos. Digo, esta persona me pertenece. Entonces, era súper cruel con ella hasta un punto en el que... Esto es lo más cruel que yo he hecho con una persona y es con mi hermana. Que yo siempre he sido muy bromista. Ahora lo estoy dejando, después de lo que sucedió... Ahora que me dedico a ser cómica ya no... Ahora que me... Lo estoy dejando, ahora soy coach y solo quiero... No, pero... Bromas a nivel de... Sí, bromas como en plan... Broma tipificada, como broma de tírame del dedo... De no sé qué, o sea, siempre he sido como muy de esa cosa de... O sea, broma pesada. Broma pesada, pero broma pesada hasta cierto límite. Quiero decir, porque yo me di cuenta de que mi broma se había ido ya... O sea, ya pasaba a otro escenario. Era un 28 de diciembre y estábamos mi hermana y yo solas en casa. Entonces, yo estaba en la ducha y mis padres se habían ido. Estábamos las dos solas en casa. Ya estaba como viendo la tele, tal, no sé qué. Y yo estaba en la ducha metida. Y yo cuando era pequeña tenía como mucha facilidad para que me sangrara la nariz. O sea, hacía como un poco así y digo que me rompía algún capilar o algo y enseguida empezaba a sangrar muchísimo. Eso le pasaba a Adel en este momento. Sí, pero creo que por otra movida. Pero yo hacía como clac, clac y me pegaba. ¿En serio? Sí, o sea, ahora ya no creo que... Y sangrabas a chorrón. Pero muchísima sangre. Entonces, estaba en la ducha metida y decidí que era buena idea hacer eso, pero que la sangre me cayera por el brazo y fingir que me había cortado con una cuchilla. No es verdad. No en plan suicidio. O sea, en ningún momento dije... Como que te habías cortado las venas. Como que me había cortado... Pues el típico corte de venas sin querer. ¿Cuándo no te ha pasado qué? Tires una cuchilla y dices, joder, esta vena, ¿cómo me está molestando? No, o sea, lo hice como que me había cortado sin querer, pero me había cortado la vena. Y entonces, claro, tampoco sé mucho de cómo en ese momento mi proceso mental fue, pava, qué guay cortarte la vena de forma graciosa. Entonces, claro, empecé a sangrar y me puse como toda la sangre por el brazo, más el agua, que eso al final lo que hizo es que se creara como un charco de sangre en la ducha. Entonces, empecé a llamarla, rollo, Ali. No, que mala eres. Te lo juro, tía, me sabe fatal contar esto, pero es la verdad. Y empecé, Ali. Y claro, mi hermana, que estaba ya hasta el coño de mí, viene y dice, ¿qué quieres? No sé qué. Y entonces, claro, dije, por favor, abre. Y entonces abrió y se encontró, o sea, Carrie. O sea, todo como manchado de sangre, el plato de ducha lleno de sangre, el de esto. Y le dije, me he cortado con la cuchilla, ya para urgencias. Y entonces, a mi hermana, tía, o sea, me supo fatal. Pero era una niña como de, o sea, era un infante de cinco años con un ataque de ansiedad. Porque no sabía cómo gestionar, que se estaba desagradando. O sea, tenía cinco años. Mi hermana tenía cinco años. Y yo tenía, pues, once. Pero me pareció increíble. O sea, me pareció la mejor broma de la historia. Claro, ella se le rompería la cabeza en ese momento. Mi hermana empezó a tener un ataque de ansiedad. Y claro, yo no sabía lo que era un ataque de ansiedad. Y le empecé, es broma, jaja. Y ella seguía llocando todavía. Y pensé, guapa, vos la has matado. Es como, tía, te la vas a cargar. Solo pensaba en cómo me iban a pegar mis padres cuando vinieran y se enteraran de lo que había pasado. Pero en ningún momento pensé en la integridad física y mental de esa persona. Y ya hubo un momento que, claro, yo salgo de la ducha llena de sangre. Me pongo una toalla y digo, ay, por Dios. Ali, que está todo bien. Que estoy bien. Y empecé como a hacer un baile para que se diera cuenta de que todo estaba bien. Pero ella estaba como con los ojos así, llorando, hiperventilando. Y claro, me la llevé como al salón. La tuve que abrazar un rato. Y claro, cuando llegaron mis padres, ella pálida. Yo con una toalla en el sofá. Como una mala película. ¿Qué coño he pasado? ¿Qué habéis hecho? Y desde entonces decidí que ya estaba. Que ya el tema de las bromas se tenía que terminar porque me había pasado el juego. Hostia, es que cuando haces a veces unas bromas así. Yo me acuerdo que una vez... Que es que esto de llorar me ha recordado a una vez cuando estábamos en el antiguo piso que teníamos. Como si era un piso en el que yo decía que vivía a mi abuela, que mi abuela seguía presente. Porque mi abuela había vivido allí muchos años. Entonces vivía allí con Nacho. Y me acuerdo que volví una vez de comprar. Y yo me escondía. Había como una especie de armario que teníamos. Que era chiquitito. Donde metías las cosas de estas. La escalera de no sé qué. Sí, ¿eh? Y mil tipos de mierda. Y siempre se abría porque siempre lo teníamos petado. Porque el piso tenía 50 metros y no nos cabía nada. Y estaba todo ahí. Claro. Entonces yo siempre se veía la puerta. Pa, pa, pa. Y entonces entró Nacho. Nacho no sabía que yo estaba en casa. Entonces venía de la compra. Yo le veía a colocar las cosas. Y tú, ya verás cuando venga. Me tiré un buen rato, ¿eh? Y entonces justo cuando pasó, abrió para meter algo. Yo salí. No. Te lo juro. Yo salí como para asustarle. Se quedó blanco. Y prácticamente empezó a llorar. O sea, ¿tú te acuerdas de eso? No lloraste. Lloré. Lloró. Lloré. Y me sentí muy mal, ¿eh? Es que te sientes mal. Sí. O sea, es que cuando ves que la broma ha salido, o sea, que no ha salido como tú querías, lo pasas mal. Porque dices, joder, es que le he creado una situación bastante incómoda a una persona. Yo te digo, bastante incómoda. Le dio un ataque de ansiedad a mi hermana. Con cinco años, tía. ¿Y ahora qué relación tenéis? Ah, me llevo súper bien con ella. O sea, sí que es verdad que con los años, o sea, ella ha entendido que yo soy una persona gilipollas. Y dice, bueno, pues es que dentro de lo que es la tengo que querer tal y como es. Pero sí que es verdad que ese episodio en nuestra vida se recuerda de vez en cuando. O sea, porque claro, venía de muchísimas bromas, de muchísima mierda. Y ella me dice, es que había momentos que yo ya no podía más. O sea, como una infancia estresada de, es que tía, te metías un montón conmigo, me ahogabas en la playa, me hacías vomitar. Y era, claro, yo lo miro con la perspectiva de los años y digo, esto te pasa por haber creído que una persona te pertenecía. Totalmente. Y ahora yo pues no puedo nada más que pedirle disculpas, decirle que la quiero mucho y que si necesita dinero, se lo doy. O sea, que si quiere una hipoteca, le firmo una hipoteca. O sea, todo lo que pueda ser. Lo más importante es que puedas prestarle dinero. Por supuesto. Y sobre todo que no se lo pidas de vuelta. Lo que necesite, ahí estoy para siempre. Hombre, es que se lo debes, ¿eh? Hombre, casi la mato con cinco años. Vaya, me habéis pillado aquí haciendo mi programa de malas personas. Lo escribo yo sola, así. Si quieres ver más, porque esto que has visto es un fragmento muy pequeñito, muy, muy pequeñito, tienes un link en la descripción, como dice J.P.L. Rojo, un filósofo de nuestra época, en el doobidoo-wap. Así que nada, tú le das ahí y a poquinar, porque esto, cariño, no es gratis. Un beso.